Por aquí, por aquí, uno cada ladito mío. Un fuerte aplauso para ellos, que estoy aquí. A su aire. Aire, aire. Vosotros tenéis que ser su mejor público, así que mientras nos ponemos en dos filas, es muy fácil, es muy fácil, podemos todos, así que vosotros cerráis los ojos, a ver, cerrad los ojos, ojos cerrados, y nos ponemos como Jesucristo en la cruz, así. Muy bien, pero vamos. Cerramos los ojos, nos vamos a poner en un uniforme, cierra los ojos, cierra los ojos, no vale mirar, esperaros, que van a uniformaros, qué guapos los vamos a dejar. Tones doble el brazo con un hielo. Es que son muy grandes. Es tan guapo eso, ¿verdad? ¿Que se despullen estos hores? No. A ver, chicos, no os preocupéis, no os preocupéis, vosotros bailáis, y ellos hacen lo que hagan vosotros. Es muy fácil. Así que cuando quieran, maestro, vamos a acogernos. Sí, yo os dirijo. Tú confiártelo. ¡Vamos! ¡Vamos! Y vamos con el zapato y con el zapato. ¡Vamos! ¡Vamos! Y vamos con el zapato y con el zapato. Y vamos con el zapato. ¡Vamos! Y nos quedamos todos por la puerta, bien juntitos. Dale un poquito más juntitos. ¡Ey! 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 ¡Toma! ¡Dale! ¡Dale! ¡Y nos vemos en el próximo video! ¡Y ahora recordando mi canción como los patitos! ¡Toma! ¡Dale! ¡Toma! ¡Y a mí que sí! ¡Y a mí que sí! ¡Toma! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!